Bueno, pues si antes veíamos a Rogelio en acción con Billy, con ese número, esas formas de defensa personal, en este mismo momento van a volver a participar los dos aquí en la pista y lo van a hacer con una forma de moj, de combate. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.